La famosa dividió opiniones, mira y juzga por ti mismo Chiquis Rivera siempre da de qué hablar. Foto, Craig Barrett, Get Images for People en español La hija de la, diva de la banda, saltó a la fama por su faceta como cantante, sin embargo ahora Chiquis Rivera está también convertida en una, fasionista, que impone tendencias, aunque en el camino se lleve una que otra crítica. Este domingo la empresaria de 33 años publicó una foto en su cuenta de Instagram que dividió opiniones. Y es que se mostró en un, look atrevido, estrafalario y con mucho color. No es lo que una mujer viste lo que la hace bonita, es lo que sabe, escribió junto a la instantánea. En menos de 24 horas el, outfit de Chiquis causó sensación y aglomeró más de 132,000, me gusta, con una oleada de comentarios tanto positivos como negativos. Me encanta tu estilo, chica, en serio sabes, escribió una usuaria de su popular cuenta oficial. Mujer preciosa, amé las botas, chula, agregaron algunos de los 3 millones que siguen a la californiana día a día. Por supuesto que hubo quien criticó el estilo tan llamativo y que el vestido mosquino resaltaba sus grandes muslos. Punto. Aunque Chiquis ha recibido críticas por su voluptuosa figura, ella siempre se ha dicho orgullosa y ha ido más allá, si yo pudiera me lo haría a mí misma, dijo una vez a su público. ¡Suscríbete al canal!